Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y después de un pequeño parón que he hecho que al final del vídeo os explicaré, ya que en parte os interesa bastante, volvemos a lo que a nosotros nos gusta, que son los zombies. Para aquellos que quieran oír solamente este tema que es interesante, pues ahora en pantalla veréis el minuto en el que tenéis que ir. Dicho esto, hoy no les traigo ningún gameplay, ya que no he tenido la oportunidad para decirlo de alguna manera de hacerlo, y ahora veréis por qué. Ayer estaba grabando un gameplay de zombies en D-Rice hasta que me mataron y vi algo que no me gustó nada. Sí, lo que estáis viendo es un jugador haciendo trampas o aprovechándose de los errores del juego para superar oreadas de zombies sin ni siquiera sufrir. Visto este momento, dejé de grabar y me salí de la partida. No me jode que me haya jodido el gameplay, aunque este va siendo muy divertido e interesante, sino me jode que me haya hecho perder el tiempo. Personalmente creo que muchos jugadores han querido probar de hacer trampas en zombies, para ver cómo es, pero después de hacerlo creo que una amplia mayoría han pensado que estaban perdiendo el tiempo. Yo personalmente solo hice trampas una vez. Me encontraba en Trantic de una partida pública de cuatro jugadores, que acabamos siendo dos porque se desconectaron. En aquel momento, mientras yo estaba dando vueltas por el mapa sufriendo como un cabrón, el otro jugador se encontraba a un lugar que no vaya a nombrar porque no quiero que hagáis trampas, donde los zombies no le detectaban y los podía matar con toda la tranquilidad. Al verlo, me puse con él y empezamos a subir rondas sin ni siquiera hacer nada. Después de una hora me di cuenta que estaba perdiendo tiempo, que lo que estaba haciendo no tenía ninguna diversión. Era aburrido. No era un jugador digno para matar a zombies, por lo que cogí el cable, lo desconecté para que si no se me guardara historias y no se manchara. Pero también creo que todo el mundo tiene la oportunidad de hacer trampas solo una vez, para ver cómo se siente jugar de una manera distinta. Por lo que no voy a criticar a nadie que solamente haya hecho trampas una vez, pero este no es el caso. Cuando terminé la partida me fui al canal de este jugador, donde se guardan todas las partidas recientes en zombies, y empecé a malgastarme tiempo viendo sus partidas en D-Rise. En caso de todas hacía trampas con el mismo truco u error, como le queréis decir. Ni me molesté en ver las partidas en los otros mapas, porque no quiero saber los trucos, así de claro. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues muy simple. Él me ha hecho perder el tiempo, por lo tanto yo quiero recuperar este tiempo. Lo que voy a decir ahora es una de las tres cosas que diré que os interesa, pero esta es posible que no la entendáis aquellos que hayan avanzado hasta aquí directamente, porque os habréis saltado la parte anterior la cual tiene relación con esto. Lo que voy a hacer es intentar ponerme en contacto con él para retarlo a un uno contra uno. Si el chaval no acepta mi solicitud, me inventaré alguna mentira del palo, que es para reclutarlo para algún clan que hace torneos o por la vídeos de trampas, yo que sé. Algo ya me inventaré para que sea creíble y al final acepte mi solicitud. No sé en qué idioma hablará, pero si entiende el inglés o el español y quiero que el vídeo vaya más allá, intentaré grabar la conversación poniendo los subtítulos en caso de que fuera en inglés. Esto lo haré solamente para que cuando le gane, le diré. Tengo que decirte algo. Esto no era ninguna prueba ni nada por el estilo. Solamente jugué contigo el otro día y me hiciste perder el tiempo, porque estabas haciendo trampas. Y ahora te acabo de ganar en un uno contra uno grabando la partida y que ahora subiré mi canal de YouTube con el título de Humillando a un tramposo. Esto lo haré porque quiero saber qué habilidad tiene realmente el zombie. Y si el chaval quería hacer trampas en la partida, que lo haga, porque lo ganaré igualmente. Si esto me sale bien, yo os prometo que en vez de sortear el tercer pack de mapas de los lagos 2, sortearé dos packs de mapas, por lo tanto tendremos dos ganadores. Digo esto porque si el chaval no acepta mi solicitud, intentaré buscar a alguien que me ayude a que mi mentira sea más creíble. Dicho esto, vamos con la segunda parte del vídeo. Al principio del vídeo había dicho que había hecho un pequeño parón, pero que tenía su explicación. La explicación es muy simple. He estado preparando dos vídeos que son bastante chulos, la verdad. Uno, se trata de abrir un canal para subir vídeos con aquella gente que quiera jugar conmigo más grabar. Si solamente quieren jugar conmigo sin grabar, porque no quieren salir en YouTube, no os preocupáis que también aceptaré vuestras solicitudes. No hay preferencias ninguna. Estos vídeos tratarán de todo tipo este juego, ya sea Call of Duty, Minecraft, Battlefield, LOL, FIFA, lo que vosotros queráis. Y lo segundo se trata de un vídeo explicando cuáles son mis 10 juegos favoritos hasta la fecha. No quiero hacer publicidad, pero yo estos 3 vídeos no menos perdería, ya que su contenido es bastante bueno, y lo digo en serio. Y antes que me vaya, recordad que mañana sale el nuevo pack de mapas del Black Ops 2 para Xbox, por lo tanto subiré muchos vídeos en mi canal de los nuevos mapas, sobre todo de zombies. Dicho esto, me voy. Adiós y hasta otro lado.